Hoy tenemos un dispositivo futurista, divertido y funcional. El modelo es el Dive-In Times Gate Pixel Art Informative Display. O sea, vamos a tener acá varios displays que nos van a dar información que vamos a poder personalizar. ¡Vamos con el video! Esta no es la primera vez que hago un revisado de estos productos de la compañía Dive-In. Ellos tienen parlantes, tienen este tipo de pantallas, las cuales nos puede proporcionar diferente información. En este caso, este producto viene en dos colores. Tenemos el color gris y el color rosado. Le dije, mándenme los dos. Muy bien presentado, sobre todo en la caja que viene el producto. Podemos ver aquí el color gris como también el color rosado. Vamos a abrir este color gris. Algo que hay que tener en cuenta es que este producto no viene con una batería incorporada, sino que hay que conectarlo a la corriente. Vamos a tener acá dos, cuatro, cinco pantallitas, las cuales como digo nos va a dar información. Vamos a tener acá también la guía rápida para poder trabajar. Hay una aplicación que hay que descargar para poderla utilizar. Y vamos a tener acá ya el cable. Vamos a romper la cajita. Tenemos acá un cable USB tipo C por un lado, USB tipo A por el otro. Y eso es todo lo que se incluye. Como digo, muy bien presentado, sobre todo el estuche en el cual viene este producto. Y lo que vamos a hacer ahora es conectarlo para que ustedes puedan ver la funcionalidad y a la vez mostrarles a ustedes la aplicación con la que vamos a poder trabajar. Aquí nos encontramos ya con los dos colores, tanto en color gris como en color rosado. Como pueden ver tenemos cinco pantallas, las cuales tienen una resolución de 128x128. Es IPS LCD cada una de estas pantallas. Vamos a poder hacer seguimiento a nuestras redes sociales y poderlo visualizar en estas pantallas. Tenemos Pixel Art Creation donde vamos a poder crear diferentes artes y también lo vamos a poder subir o digamos colocarlo en estas pantallitas. Vamos a contar con Pixel Clock. Vamos a poder personalizar estas cinco pantallas. Y vamos a tener también diferentes funciones con las cuales vamos a poder trabajar. Si te preguntas cuál es el tamaño de las pantallas, cada una de estas pantallas es de 1.44 pulgadas. Vamos a tener 45 luces RGB, las cuales vamos a poder personalizar directamente desde la aplicación. Y el peso es de 406 gramos. Vamos con la aplicación que realmente es la que va a hacer de que este producto tome vida. La aplicación ahí se llama Diven. Ahí simplemente la descargan su dispositivo ya sea con Android o iOS. Y vamos a sincronizarlo. Es muy sencillo. Una vez que ustedes ingresan a la aplicación, van a hacer clic en el signo más. Y lo que hacen es Add Device. Y lo que van a hacer ahí es visualizar el producto. Van a poderse conectar también vía Wi-Fi. Y van a tener también Bluetooth. Yo lo he hecho vía Wi-Fi. Y ahí ustedes pueden ver TimeGate. Ahí está conectado. Y eso sería todo. Luego de ahí lo que hacemos es ir a la parte inferior en donde vamos a tener este menú. En este caso tenemos esta opción la cual ustedes van a poder personalizar. Y aquí vamos a poder jugar con las luces. Pero vamos en este caso a esta relación. Ustedes van a tener diferentes opciones. Por ejemplo, si yo clic acá. Vamos a ver de que automáticamente va a cambiar las luces en el dispositivo. Si vamos también, por ejemplo, a este de YouTube que ya yo lo he personalizado. ¿Cómo lo van a poder personalizar? Simplemente una vez que desean, por ejemplo, esta opción. Hacen clic en la parte inferior. Y ustedes van a tener todas estas opciones. Pueden buscar el canal. Simplemente yo lo que he hecho es José Tecno Fanático. Una vez que lo encuentra ya estaría listo. Entonces, una vez que tienen esa opción. Lo que hacen es hacer el check. En este caso, ahí ustedes pueden ver de que la opción está ahí. Me sale la cantidad de suscriptores. Sale la cantidad de vistas que tengo desde que me inicié. Vamos a ver también el clima. Y la hora. O sea, acá ustedes pueden ver que ahorita son las 10 y 39. ¿Sí? Son las 10 y 39. Entonces, y nos va a ver también la fecha. No, el mes. Como también el día. Entonces, vamos viendo que a medida que ustedes van buscando diferentes opciones. Acá vamos a personalizar con otro más. Vamos a ir personalizando. Quieren tal vez algunas imágenes de ciudades. Ahí ustedes tienen. Y a la vez, acá ustedes van a poder personalizar qué ciudad quieren. Ahí ustedes pueden ver Londres, Shanghai, Nueva York. Entonces, es cuestión de que ustedes vayan ingresando a las diferentes opciones para poder personalizar. Nuevamente, acá yo estoy personalizando. Ojo. Una vez que ustedes se conectan. Van a tener también, si hay un software para actualizar. Van a poderlo hacer. Y se va a demorar más o menos como unos 10 minutos en que se sincronice, descargue la información y todo ello a el dispositivo. Ahora, podemos ingresar también a otra área que es la que vamos a poder personalizar. Esta de acá, por ejemplo, yo tengo esta opción. La cual vamos a hacer clic acá. Y vamos a ver que va a cambiar automáticamente en la pantalla. Y vamos a ver que estas opciones yo personalmente las he personalizado. Cuando haces clic aquí, vamos a tener también la posibilidad de personalizar. Hacen clic en este ícono en donde vamos a tener todas estas opciones. Si ustedes quieren ir, por ejemplo, a Facebook, pueden ingresar ahí. Podemos hacer clic en la parte inferior. Y podemos continuar con Facebook para que de esta forma se sincronice con su cuenta. Y nos pueda proveer de la información que ustedes están solicitando. Por ejemplo, acá tenemos finanzas. Vamos a poder visualizar, por ejemplo, acá, Stock Details. Hacemos clic aquí y vamos a poder ver las diferentes compañías las cuales nos va a proyectar. Si hay alguna u otra, ustedes van a poder buscarla también. Y si la encuentran, pues también van a poderla colocar en una de estas pantallas. Entonces, por ejemplo, yo hago clic acá. Vamos a ver que la primera pantallita va a colocar lo que son el tema de stocks. Si vamos a la segunda pantallita, por ejemplo, yo quiero colocar Weather. Vamos con este de acá. Hago clic aquí y listo. Pero si ustedes quieren, por ejemplo, cambiar lo que es el lugar donde ustedes están. Pues vamos a poderlo hacer. Ustedes tienen KCity. Simplemente lo que hacen es colocar su área de ubicación. Y eso sería todo. Luego acá, Holidays. Por ejemplo, estamos ya en Navidad. Hacemos clic acá. Entonces tenemos ahora Navidad. Y aquí está el de Clima. Pero simplemente busco nuevamente lo que es Clima. Y adherimos a la tercera pantallita. Y así sucesivamente ustedes van personalizando dependiendo de qué es lo que ustedes están viendo. Fórmula 1, por ejemplo. Y quiero uno de Sport. Tenemos Fórmula 1. Pues en el cuarto icono o la cuarta pantallita vamos a tener también lo que es Sport. E información con respecto a la Fórmula 1. Y acá podemos personalizarlo. Ustedes van a tener diferentes opciones, como digo, para poderlo personalizar. Y una vez que lo han hecho, pues simplemente hacen clic ahí, hacen clic acá. Y eso sería todo. Entonces vamos a ver ahora de que en la pantalla nos va a mostrar ahora esa información. Entonces esa es una de las ventajas que vamos a tener con este dispositivo, el cual vamos a poder personalizar. El tema de las luces, acá vamos a poder reducir la iluminación de las pantallas. Ahí lo tengo al máximo. Vamos a poder también acá reducir la iluminación de las luces. Vamos a poder personalizar también las luces, como ustedes quieran. Y vamos a tener acá diferentes opciones. All Light, todas las luces. Solamente las luces que se encuentran en el entorno. O solamente la luz posterior. Entonces ustedes ahí van a tener opciones para cambiar. Y acá tenemos diferentes efectos que vamos a poder realizar con las luces en la parte posterior. Que como digo, simplemente al apretar vamos a tener ese efecto que nos puede generar ya el dispositivo en sí. Entonces es así como nosotros vamos a poder personalizar. Yo lo voy a dejar en YouTube, que es el que yo he estado utilizando. Y ahí nuevamente lo tienen. Entonces es así como ustedes van a poder personalizar este dispositivo. Algo que me faltó mencionar en ese dispositivo es que en la parte superior vamos a tener diferentes botones. Los cuales nos va a permitir poder modificar el modo. O sea, como ustedes han visto, yo puedo generar diferentes pantallas o diferentes íconos en cada pantalla. Y esas personalizaciones las vamos a poder visualizar en los modos. Por ejemplo, si yo hago clic en este modo acá. Vamos a ver el de YouTube. Luego hacemos clic nuevamente. Vamos a ver una de las personalizaciones en donde yo cada ícono lo he personalizado. Y como tengo tres, igual ahí van a aparecer cada una de ellas. Y es cuestión de que ustedes decían cuál de todas las personalizaciones ustedes van a mantener. Luego vamos a ver de qué vamos a poder jugar también con las luces. Lo vamos a poder ahí modificar con diferentes efectos o apagarlo. Luego vamos a tener acá los botones de luz. O sea, si ustedes quieren mantener al máximo, lo pueden mantener. O si quieren reducir la brillantez de la pantalla, pues pueden reducirlo y pueden aumentarlo al máximo de brillantez. Entonces es así como vamos a poder operar. Y tenemos acá el botón de prendido apagado en el medio. Pero es así como vamos a poder utilizar este dispositivo. Y para finalizar, me ha gustado este producto. Yo voy a dejar el enlace en la descripción en caso de que ustedes deseen saber más o deseen adquirirlo. El hecho de que uno pueda personalizarlo con sus redes sociales es ideal, por ejemplo, para mí tenerlo en la oficina. O por último, si lo quieren tener en su mesa de noche en donde puedan ver la hora o diferente información, también lo van a poder hacer. Si les ha gustado este videíto, no se olviden delito de arriba. No se olviden de suscribirse a este canal. Mi nombre es José de TecnoFanatic y nos vemos en un próximo video. Chao.